Hey gente, bienvenidos a un nuevo capítulo acá en el canal, ya me conoces tu panita pinceladas espero que tengas un muy bonito fin de semana, hoy vamos a regalar ocho cochi y voy a regalar algunos aquí en el canal de pinceladas, voy a regalar otros en el canal de Sauri Pince y otros los voy a regalar en Discord, en Discord solamente me meto y digo everyone y dejen su idea y ahí Sauri que es la encargada realmente, escoges 5 ganadores en Discord, voy escogiendo 5-5 tengo bastantes, esto se acaba la próxima semana, así que tienes algunos días para participar ¿qué tienes que hacer? si me quieres apoyar, suscríbete al canal, eso me ayuda mucho pero si solamente quieres participar, bueno, no pasa nada, si no es obligatorio que te suscribas eso sí, necesito ID, plataforma y un comentario acerca del ocho cochi, de la actualización del juego yo ejemplo, admito que el ocho cochi es pamanco, hoy en día el ocho cochi es pamanco voy a esperar que llegue el nerfeo definitivo para ver cómo va a quedar ejemplo, el nether era pamanco, estaba súper chetado hoy en día estoy usando dos, solamente que para matar Ophion y para paralizar, ya fue balanceado y en esta actualización, el juego acomodó la habilidad del ocho cochi ¿qué pasaba con el ocho cochi? el tiempo de recarga es de 12 segundos pero en la 9.4, el juego no tuvo chance de acomodarle eso porque funcionaba de 8 segundos sí, aquí decía 12, pero funcionaba con un tiempo de recarga de 8 segundos y por eso era tan difícil asesinarlos y destruirlos casualmente acomodó el ocho cochi en esta actualización 9.5 cuando va a venir una edición especial del ocho cochi va a tener más vida y va a venir un piloto que le va a ayudar a recuperar durabilidad después de la habilidad casualidad es la vida, sí si tú quieres participar por una bestia de esta es mejor tenerlo en el hangar y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo yo tengo uno y se los voy a mostrar en el gameplay para que ustedes vean espero que les guste y bueno, que tengan mucho éxito acá y suerte en el sorteo, sí vamos a ver qué sale mi gente en este gameplay que por aquí estoy viendo bueno, aquí sale un ocho cochi ya una opción mi equipo se está dividiendo muy bien yo voy a apoyar el medio voy a apoyar el ocho cochi ay, joder jaja ¿cómo? ¿cómo pasó esto, loco? ah no sé de verdad que no sé esta vaina parece extraña porque yo no, yo no, yo no estaba puesto en en la vaina esta del, del, del imugui, ¿no? yo no estaba no sé, yo veo como el juego extraño ah, bueno, este más está así por el otro cochi, ¿no? déjame ver si le puedo robar esa kill perfecto, me robé la kill, bro la kill, la compartimos creo que es un clan no sé, todo el mundo tiene el mismo, el mismo nick de clan el tat, por así decirlo ya me voy a ver si puedo hacer algo en contra de los opción aprovechando que se cayeron ya me voy a ver si lo puedo matar ok, este se paralizó aquí a ver si lo podemos matar un golpe, un golpe ah, loco, que vivió o sea que los opción parecen tanques no son tanques, pero parecen tanques por lo que aguantan, ¿sí? bueno creo que voy a sacar un bicho de esto para tratar de ayudar a mi equipo con los opción creo que es lo más pertinente, por así decir por así decirlo aquí tengo un ¿cómo se llama? un cloaking unit pero el mantenía anti sigilo y me desbarató el nether, ¿no? vamos a ayudar aquí otra vez o sea, estoy tratando de ayudar al equipo en lo que yo pueda ok, ahí alguien lo mató hay otra opción, joder ¿cómo hay opción en esta partida? oh mames, loco me imagino que todos van a tener ese titán también el que te hace volar no sé o sea, yo creo que es un clan pero yo no sé si mi equipo también es un clan o somos todos randoms o sea, no sé esa parte realmente joder, loco pero hay demasiada gente con opción es opción manía, loco es una opción manía y ese man nada que le bajamos en las stands no mames, loco ya, las stands bájate que esto es otro dame, sí puedo matar esa esa, esa, esa vaina yo estoy subiendo una opción que me regalaron una edición especial voy a comenzar a utilizarlo este me mató déjame, él sí no me ha matado ay, loco lo deje casi que muerto pero él sí me va a matar no sé, loco creo que sí porque uff sí, tenía las armas nuevas yo voy a seguir con el con el bicho este para decir puedo ayudar a mi equipo con esto sí o sea, yo voy a enfocarme en ayudar a mi equipo hay demasiadas opciones lo único es que mi opción como aguanta, loco de verdad que yo me sorprendo con las opciones los que son así, ¿no? los que son extrañamente chetados que no no los mata, mira es como que si no no tuviesen daño o sea no recibiesen daño disculpenme obviamente que que está haciendo daño soy yo bueno la vaina es que mi equipo está jugando muy bien estoy sorprendido más bien déjame ver si puedo darle el escudo a este man para que vaya y mate a los otros titanes no mames ok aquí hay alguien que me va a matar a ver uff no pudiste bro no pudiste me diste el golpe pero no pudiste matarme y me paralizo no mames en qué momento me paralizo, ah a ver uff este me va a matar ahorita me mete un golpe y me mata ojo con eso ojo con eso ay dios no 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 me mató me robé la baliza me robé la baliza listo me la robé está bien que me haya robado la baliza está bien ok déjame ver si puedo ayudar mi equipo con con el opción oh loco esa opción loco nada de daño o sea es absolutamente no recibido daño esa bestia déjame ver si no me mata el titán que está por allá campeando pero si presionó bien la baliza puede ser que no pase nada no ok alguien me está ayudando bro bro dale la estocada no ya se fue por carajo ok eso qué es no puedo ver de aquí a allá pero creo que es un titán sí está bien ahí le dimos déjame ver aquí aquí hay un titán puede ser que me haga volar ojo ok uff aquí hay un titán déjame caer aquí para recuperar sí ok pensaba caer a la baliza cuando dije yo déjame caer déjame caer la baliza pero no no me dejó caer el titán no a nadie ok me toca retroceder ya mismo porque si no me va a matar ese titán dos golpes y me mató ok uff loco 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 no seas picado loco anda te vas a matar a alguien más no a mí ok aquí pongo el escudo para evitar que me mate obviamente y no sé que lo chocó chiquita es que yo nunca lo uso al principio gente se me olvida yo nunca lo uso al principio y pues aquí no fue la diferencia trate de de jugar con lo que mi equipo necesitaba así porque claro como es un clan no puedo andar de donador ok bueno no importa yo voy a tratar de saltar obviamente aquí a la baliza porque este juego se gana por baliza ¿no? ¿si o no? este juego se gana por baliza no mames a ver ¿qué hay aquí? ocho chip no es una pelota super bien la pelota ok bueno este titán este este bicho no saqué el ocho cochi gente pero el gameplay era para para promocionar el sorteo del ocho cochi en el canal de Sauri Pince pero bueno me salió una batalla contra un clan no mames vamos a ver como que es yo creo que era un clan no sé 7.5 tuve que es primer lugar loco que honor y sin ocho cochi y sin opción y sin titan newton ok vamos a ver que tenían estos manes tenían ocho cochi opción opción loco y titan tiene cuatro robots meta y un titan meta no mames yo me hice casi que lo mismo no mames esto es para los que dicen que yo no sé jugar loco hay gente que dice no pinceladas no saben jugar yo no juego ahorita y soy sincero no juego con los clanes si me sale de aliado no juego con los clanes que son hackers que yo ya sé quiénes son si este tiene tres metas y un titan si y digamos que estos dos también son buenos armas nuevas no se enquejó de daño eh a ver este si estaban digamos que normal si como normal si esto estaba normal aunque tenía más robos por ahí una opción por ahí guardado estaba normal este man o sea había unos chetados y otros normales por así decirlo y este man también estaba normal bueno tenía ocho cochi pero estaba normal si estaba como yo con ocho cochi déjame ver este tenía un ocho cochi dos opción este estaba machetado ya déjame ver mi equipo el que quedó de segundo que tenía es un clan chino pero es de PC porque hay un clan chino de PC que está lleno de hackers ok ok este es de Android también hay uno de Android que está lleno de hackers pero no sé ok este tenía esto de meta ok ok y el segundo que tenía el tercero perdón tenía 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 más meta también bueno estuvo interesante gente recuerda que para participar en el sorteo tienes que dejar tu idea tu plataforma en un comentario tuyo y ya estás participando puedes dejar un comentario acerca del gameplay también para que youtube no te bloquee el comentario y esto se acaba la próxima semana yo publico los ganadores en la página de pinceladasgraficas.com se les quede mi gente bye bye